Es momento de unirnos en oración para agradecer al Señor por su maravillosa presencia en nuestras vidas, por todas las bendiciones, por guiarnos en el mejor camino con todo su amor, por darnos susurros de sabiduría, para tomar las mejores decisiones y lograr nuestros objetivos del día. Acompáñenme con esta hermosa oración de agradecimiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, en el silencio de esta noche me presento ante Ti con un corazón lleno de fe, devoción y esperanza, para darte gracias porque durante todo el día pude sentir Tu maravillosa presencia en mi vida. Qué hermoso es ser Tu Hijo y sentirse rodeado de tantas y tan gloriosas bendiciones. Gracias Señor por mi hogar, porque fuiste Tú guiándome con amor, me diste susurros de sabiduría para poder tomar buenas decisiones, y mi día fue iluminado con los espléndidos rayos de la luz de Tu presencia. Gracias también, amado Dios, porque cuando necesité consuelo o un lugar donde descansar mi alma entristecida, fuiste Tú mi verde valle, con ríos de agua fresca donde pude saciar mi sed, y en la tempestad, fuiste el árbol de fuertes raíces que me dio resguardo y protección. Señor, justo ahora, cuando el día está a punto de terminar, te digo que mi vida es dichosa porque Tú estás en ella. Tú eres mi fuente de tranquilidad y esperanza. Por favor nunca te alejes de mi senda, y permíteme seguir experimentando Tu amor gratuito e incondicional. Por favor visita mi hogar en esta noche, cúbreme a mí y a mi familia con Tu manto de amor, y te suplico que seas nuestro guardián y protector. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol anuncien la llegada de un nuevo día, permítanos la dicha de seguir disfrutando de Tu maravillosa obra, tómanos de la mano, y síguenos guiando con el mismo amor con que siempre lo has hecho. Gracias, amado Dios, por este maravilloso día de luz y de paz, y gracias por ser quien me oriente y me sostiene. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Yo soy el hermano Enrique, y gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario, para que sigamos orando juntos. Que tengan una feliz noche y una bendecida mañana. Gracias.